9 pruebas cruciales del despertar espiritual que debes pasar cualquier persona que está despertando a un mayor nivel de consciencia ha pasado o está pasando por estas 9 pruebas que voy a explicarte en este vídeo vamos a hablar de verdadera espiritualidad la vamos a unir como siempre de forma práctica al crecimiento personal a la vida diaria de hecho lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida a nivel espiritual es centrarnos en lo que tenemos cerca es decir en nuestras relaciones personales en nuestra área profesional laboral e ir mejorando todo eso y por supuesto en nuestra salud física los hábitos de vida a nivel de salud también a nivel mental eso es fundamental tratar de resolver las circunstancias las dificultades que todos vamos experimentando en nuestro día a día salir hacia adelante crecer evolucionar ese es el objetivo no podemos desviarnos hacia otras maneras de entender la vida porque al final qué va a ocurrir que vamos a caer de nuevo en la distracción puede que estemos muy atentos a lo que puede ocurrir a nivel mundial a lo que está sucediendo a lo que otras personas nos dicen pero eso también nos va a sacar del foco de nuestra atención en cuanto a lo que debe de ser nuestro crecimiento interno ser mejores personas cada día relacionarnos mucho mejor con nosotros mismos y con las demás personas hacer el bien no hacer daño a nadie actuar desde el amor verdadero iniciar un camino de crecimiento en el área profesional donde te sientas realizado donde puedas ser lo más libre posible en este mundo de eso va el despertar espiritual las personas que despiertan a un mayor nivel de consciencia pasan por estas pruebas que vamos a desarrollar juntos así que te va a servir para mejorar para empoderarte para confiar en ti mismo para pasar a la acción llevar a cabo tus sueños quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis carre soy mentor terapeuta escritor divulgador de contenido para el despertar de la consciencia humana y ayudo a cientos de miles de personas desde hace ya muchos años a través de mis libros mentorías cursos formaciones que tienes disponibles en mi página web justo debajo de este vídeo tienes un enlace también te puedes suscribir a mi lista de correo donde estoy enviando un email diario que eleva la vibración y que vas a desear abrir cada día porque es un contenido exclusivo que solamente comparto allí en la lista de correo así que suscríbete y vamos a comenzar ahora sí con las nueve pruebas que toda persona atraviesa cuando despierta a un mayor nivel de consciencia la primera experimentar el vacío bueno cuando hablamos de vacío que es eso estamos hablando de conceptos metafísicos pero todos comprendemos lo que significa el vacío estamos hablando sobre todo de un estado de atención de presencia de no distraernos de a través de todo lo que son los focos de distracción en los que vivimos de tratar de mirar hacia adentro seguramente lo has experimentado en un estado así algo parecido a lo que llamamos la meditación es introspección es silencio es no sentirte apegado a nadie ni a nada es sentir que formas parte de todo cuanto existe y que tú eres esa energía ahí es donde se diluye nuestro ego el personaje artificial del que tantas veces he hablado en vídeos anteriores la conexión con la consciencia infinita con la energía de todo cuanto existe y ese es el vacío cuando nosotros sentimos ese silencio que es difícil de conseguir si no es en un estado meditativo pero que por supuesto existe ese espacio que hay entre cada ruido cada frecuencia que experimentamos en este mundo y la mejor manera de llegar a experimentar el vacío es en esos estados de meditación también cerca de la somnolencia es decir si tú haces una meditación cerca de los estados de somnolencia antes de ir a dormir justo antes cuando estás ya durmiendo te o justo al despertar vas a experimentar mucho más fácil esta sensación de vacío que transmite una paz y que realmente nos lleva al origen a donde a nuestro verdadero hogar de donde nosotros somos en realidad y cuando desencarnemos de este cuerpo físico veremos de una manera mucho más clara así que experimentar el vacío seguro que una persona que está despertando espiritualmente en microsegundos aunque sean microsegundos lo habéis podido experimentar y me gustaría saber en los comentarios a través de todas estas señales todas estas pruebas si te está ocurriendo si puedes aportar algo nuevo porque leo todos los comentarios y ahí podemos aprender todos de todos la segunda desidentificarte con el ego el personaje ego a entender que es una máscara de hecho persona significa máscara estamos interpretando aquí cada uno de nosotros un personaje ficticio en un guión ficticio y en un lugar ficticio como es esta realidad física que ahora mismo es lo que tocamos es lo que tenemos y para nosotros es muy real pero evidentemente la realidad auténtica es espiritual es energética y es lo que nosotros vamos a proyectar una vez que dejemos el cuerpo físico pero es muy importante des identificarnos de nuestro ego y eso es lo que ocurre cuando tú despiertas a un mayor nivel de conciencia en este mundo que entiendes que tú no eres lo que estás representando lo que te dice tu mente y el sistema que eres el nombre el apellido el personaje el trabajo el dinero que tienes las relaciones que mantienes tus gustos tus intereses tus pensamientos tus creencias tus opiniones tus ideologías políticas religiosas o del tipo que sea tú no eres todo eso eso no va contigo cuando desencarnes y continúes tu camino espiritual ahora mismo estás representando ese personaje artificial ese ego ese sistema de creencias pero se puede vivir en esta vida y de hecho se vive de una forma mejor más efectiva y extraordinaria cuando tú entiendes que tú no eres tu personaje artificial tú no eres tu ego entonces tú que eres eres una consciencia infinita y eterna que está ahora mismo experimentando una experiencia como ser humano pero no somos seres humanos en esencia esto se debe de entender y alguien que está despertando a nivel espiritual se da cuenta de que si se queda identificado en su personaje ego va a estar siempre juzgando criticando etiquetando a otras personas enfadándose con otros seres humanos cuando piensan diferente a él o a ella y ahí es donde caemos en el conflicto continuo de lo que yo llamo la lucha de egos pero cuando tú entiendes que no eres tu ego es muy fácil dejar de juzgar dejar de criticar empezar a iniciar un camino como observador como la conciencia que somos que no juzga no critica y viene aquí a experimentar a sentir a aprender a disfrutar en la medida en la que se puede a sacar el aprendizaje a sacar el provecho que tiene esta experiencia física así que es muy importante la desidentificación del ego segundo paso para el despertar espiritual el tercero reconocer lo divino en todo cuanto existe una persona que está despertando a nivel espiritual reconoce que todo tiene la esencia de la divinidad cualquier cosa en este mundo puede ser un ser vivo un animal las plantas el bosque los árboles pero es que también los objetos las rocas cualquier objeto que tú puedas tocar todo está interconectado a nivel energético la persona que despierta a nivel espiritual reconoce lo divino en todo cuanto existe y lo abraza y también en cuanto a las experiencias y se siente en armonía interna con con el todo y también con la experiencia de la vida tanto con lo bueno como con lo malo porque es un mundo dual efectivamente hay cosas que son dolorosas otras son placenteras pero la experiencia física del ser despierto hace que pueda aprovechar disfrutar y experimentar cualquier situación cualquier experiencia cualquier escenario como la divinidad como todo cuanto existe y sentirse conectado a eso que llamamos campo podemos llamar campo energético se llama de diferentes formas pero es eso que existe en cuanto a la realidad física la realidad energética la realidad invisible que no vemos pero que también existe bueno pues ese todo es lo que la persona interpreta como lo divino en cualquier cosa y puede ver la divinidad en una persona en una mirada en un animal en una mascota en una flor en una planta en un árbol en el cielo en el mar en el agua en cualquier cosa así que muy importante también ese paso el cuarto es la soledad una persona que está despertando pasa por la prueba crucial de la soledad y hay todos las la hemos experimentado y de hecho la soledad debe de convertirse en un refugio de paz para cada uno de nosotros si no sabemos estar solos si no estamos en paz estando con nosotros mismos mal vamos algo hay que solucionar porque aquí venimos solos y nos vamos solos es cierto que tenemos compañía a lo largo de la vida nuestros familiares nuestros seres queridos pero en realidad estamos haciendo un camino que es de aprendizaje de individualidad y tenemos que lograr esa claridad ese autoconocimiento que solamente se logra en momentos de soledad por eso es tan importante la introspección el silencio los estados meditativos para una persona que está elevando su nivel de consciencia porque es el momento en el que puede conectar con la verdad que es con su auténtico ser mirando hacia adentro hacia el interior número 5 aceptar la impermanencia otra prueba crucial la impermanencia aceptar una de las reglas del juegos importantísimas en este mundo cuál es la impermanencia que todo tiene un principio y un final que todo se acaba así que cómo podemos utilizar a nuestro favor la impermanencia pues de una manera muy sencilla en vez de victimizar nos empezar a sufrir empezar a sentir dolores porque sabemos que todo tiene un principio y un final la relación con nuestros seres queridos el proyecto que estamos llevando a cabo el trabajo que tenemos la pareja que tenemos nuestras amistades todo se va a terminar en esta vida bueno pues la mejor forma de afrontar la impermanencia es aprovechando cada momento cada instante como único como irrepetible y como algo que no sabemos si se va a volver a repetir así que disfruta de todo momento porque todo es importante hasta lo más cotidiano hasta lo más pequeño ahí es donde más tienes que disfrutar precisamente en el día a día en la relación con tus hijos con tu pareja con tus amigos en la calle con tus actividades con aquello que te gusta en tu trabajo con los compañeros todo todo es disfrutable porque la impermanencia siempre está con nosotros de hecho la ley de la vida es la ley del cambio todo cambia en esta vida no hay nada permanente así que el desapego la evolución nos va a llevar a un mayor nivel de consciencia cuando aprendamos el desapego dejar de ser dependientes a nivel emocional a nivel de personas en ningún sentido la dependencia es negativa en realidad y el apego también así que vivir la vida desde el desapego y aprender a disfrutarla desde allí es algo increíble para una persona que se está dando cuenta de la ley de la impermanencia que está aceptando sin resistencia y que está jugando como buen jugador en este juego entendiendo que saléis es así escapa a nuestro control es es como está creada esta creación en este momento así que disfrutemos si nosotros somos eternos si venimos de un plano de existencia infinito inmortal ahora disfrutamos de una experiencia que para nosotros para el espíritu es algo nuevo novedoso como es la impermanencia y por tanto una persona despierta en mayor consciencia abraza el cambio abraza la impermanencia no lo ve como algo negativo sino todo lo contrario lo experimenta como ese instante único que es cada momento que vivimos lo disfruta mucho mejor con sus seres queridos y con cualquier tipo de experiencia que lleve a cabo número 6 vivir sin juicio y sin crítica ya hemos entendido que cuando nos desidentificamos del personaje ego y sabemos que somos esa consciencia infinita y eterna expresándose en un mundo impermanente lleno de límites y la dualidad también que está ahí para enseñarnos que va a ocurrir bueno pues que vamos a vivir esta vida sin juzgar a nadie sin criticar simplemente observando y experimentando pero la consciencia no ha venido aquí a dar lecciones o a decirle a otra persona lo que tiene que hacer lo que tiene que pensar o lo que tiene que decir sino que simplemente sabe que todo es como está siendo y se siente en paz con cualquier cosa que ocurre así que lo que está haciendo en este caso una persona despierta a nivel espiritual es llevar a cabo una vida sin juicio y sin crítica entendiendo que cada persona está en su experiencia de aprendizaje y cada nivel de consciencia es diferente ni mejor ni peor simplemente evolucionando cada ser humano en base a su nivel de desarrollo su nivel de conocimiento y todo lo que conlleva en la experiencia en la materia número 7 confiar en tu intuición se va a poner a prueba el hecho de tener que decidir a través de la intuición o de tu parte mental normalmente hemos vivido siempre eligiendo tomando decisiones desde la parte mental y es el miedo porque la mente está diseñada para sacarnos del peligro para identificar escenarios peligrosos para nosotros y por lo tanto protegernos pero qué sucede cuando experimentamos y decidimos a través de la parte mental que normalmente nos equivocamos porque vamos buscando la seguridad la estabilidad la comodidad y el alma el espíritu ha venido aquí a elevarse a través de el crecimiento por lo tanto todo lo que tenemos que hacer es buscar salir de fuera de nuestra zona de confort y eso se consigue sobre todo decidiendo a través de la intuición lo que te dice tu corazón en definitiva que tienes que hacer porque todo lo que hacemos de corazón es correcto no hay error cuando nosotros actuamos de corazón estamos haciendo lo correcto tanto para con nosotros como para con los demás seres humanos así que la intuición la brújula que tenemos que seguir es fundamental y se va a poner a prueba vas a tener que darte cuenta lo que viene de tu parte mental lo que viene de tu parte intuitiva del corazón y por supuesto darle darle prioridad a la parte de la intuición número 8 trascender el materialismo si hay algo que es una auténtica trampa también en este mundo es lo material muchas personas se corrompen caen en el egoísmo buscan de manera interesada beneficiarse ellas mismas sin tener en cuenta a las demás personas y no se dan cuenta que están atrofiando literalmente su espíritu cayendo en la trampa del materialismo o entendiendo que el fin último en esta vida es poseer tener acumular cosas materiales dinero lo que quiera que sea poder estatus esa es una auténtica trampa por eso la persona despierta en mayor conciencia trasciende muy bien el materialismo no quiere decir que renuncia a él no quiere decir que no lo disfrute ni mucho menos sino que entiende que eso no es el fin último que aquí lo único que nos llevamos es nuestro nivel de conciencia de conocimiento la experiencia que vivimos y la elevación de nuestro espíritu pero nada material así que por lo tanto lo va a disfrutar y va a entender que si juega y domina el área material estamos hablando de las relaciones de la salud del dinero de la economía de todo lo que es el área laboral profesional quiere decir que está dominando su mundo interno porque como es dentro es fuera así que para mirar cómo está siendo nuestro sistema de creencias y si estamos dominando de verdad el mundo metafísico espiritual miremos nuestra vida vamos a decirnos la verdad y si estamos contentos con las áreas maestras salud dinero y amor que tenemos a nuestro alrededor quiere decir que nuestro sistema de creencias funciona al servicio de nuestro espíritu que ha venido aquí a crecer y empoderarse así que es fundamental decirnos la verdad de manera honesta mirar nuestros frutos que ya nos decían los los maestros espirituales por sus frutos los conoceréis y conoceremos cuál es nuestro nivel de conciencia nivel interno nivel de conocimiento que eso es lo más importante el sistema de creencias y ahí es donde tenemos que trabajar pero trascendiendo el materialismo el materialismo nunca puede estar por delante de nuestros principios y valores espirituales esos deben de ser innegociables incorruptibles y esa es una persona despierta espiritualmente y el último la paz interior en conexión con todo lo que es todo lo que fue y todo lo que será es decir con la existencia infinita y nosotros sentirnos en paz con esa misma existencia en conexión con la fuente primordial le puedes llamar así con dios con la energía con el campo cuántico como tú quieras denominar el concepto es lo de menos lo importante es entender que nosotros venimos de una experiencia en la cual nosotros formamos parte del océano en este momento representamos una gota de agua de ese océano cada uno con su individualidad con sus opiniones con su nivel evolutivo con su nivel de conciencia pero que en esencia somos parte de ese mismo océano del que nos hemos desprendido para experimentar a nivel individual pero del que formamos parte en esencia aunque ahora estemos representando como una gota de agua somos ese océano el océano sería dios la energía el campo de todas las posibilidades todo lo que fue es y será y nosotros tenemos que sentirnos en paz con esa conexión que es la verdadera y que por cierto es hacia adentro siempre es hacia adentro hacia nuestro ser interior ahí es donde está dios ahí es donde está la verdad ahí es donde está todo lo que tenemos que trabajar en este mundo y en lo que venga después en otras dimensiones así que quería explicar las nueve pruebas cruciales para el despertar espiritual creo que una enseñanza muy intensa creo que también me gustaría saber vuestro en los comentarios vuestra opinión si estáis atravesando algunas de ellas si ya las habéis atravesado si os sentís identificados voy a leer todos los comentarios y vamos a aprender todo de todos así que comenta dale like si te ha gustado comparte el vídeo para que más personas despierten ya este nivel de conciencia suscríbete al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de este nivel y mejores todavía en el ámbito espiritual y el crecimiento personal y si quieres entrenar junto a mí ya a nivel profundo tienes el mejor curso que existe para el desarrollo espiritual se llama la disidencia de los despiertos son seis tomos mil setecientas páginas donde recopilado lo mejor de lo mejor de la verdadera espiritualidad para el empoderamiento personal la autoconfianza y la creación de realidad propia también puedes entrenar junto a mí las formaciones que están en mi página web o la mentoría privada donde vamos a estar tú y yo un mes y medio para revolucionar tu vida en todas las áreas salud física y mental relaciones el área económica nos vemos en la mentoría nos vemos dentro en el interior de los libros o mañana mismo en un nuevo vídeo que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda que nuestro único propósito en este mundo es despertar al espíritu que somos en esencia salir de la mentira de la trampa de la mente de la trampa del sistema en el que vivimos y ser nosotros mismos expandiéndonos en mayor energía mi alma saluda a tu alma y y y